Bienvenidos al partido entre el equipo de Unión La Calera versus Everton, campeonato nacional 20-23, fecha 2, ambos vienen de caer derrotados y bastante mala, el equipo de La Calera jugó en El Salvador la primera fecha, perdió por 3-1 ante Cobresal mientras que Everton de local perdió 3-0 ante Universidad Católica ahí buscando a Gagete, bonito pase, bien ahí, Tagdan Scioli, que danza en el balón el portero del Everton va saliendo buscando a Medina, aquí está Medina por la banda derecha, pelotazo largo arriba buscando a Saez el chazo a Saez, no alcanza a llegar, le va quedando López, López con el balón, saliendo con Peña y Lillo Peña y Lillo lo va teniendo, abriendo para quien, para que vaya, buena note, aquí está buena note aquí está el control del juego con Paserini, Paserini buscando a Caballeri, Caballeri para quien, para que vaya, buena note la cambia toda por la banda izquierda con Gagete, aquí está Gagete, 14 minutos de compromiso se viene Gagete, Gagete va a cerrar con Atelifin, se viene con buena note, buena note Antilev, aquí está Peña y Lillo, Peña y Lillo, Peña y Lillo, la vueltita Peña y Lillo, se ve dentro del área cuida arriba para Atelifin, le queda buena note, buena note, siempre buena note avanza buena note con Paserini, buena note, buena note, va a cerrar con Luzi Luzi, buena note, ahí está buena note, Atilev, Gagete, Gagete y el centro arriba buscando el cabezazo, está, cerquita, cerquita, pasó ese balón del portero se va al saque de arco nomás así es, le va pegando ahí, va saliendo el arquero pelota desmedida, le va quedando al jugador de Calera, Atilev fue atrás con López, López buscando hasta Burriaga está Burriaga con Luzi, arriba para Gagete, la va alcanzando Gagete, le queda Pellicer Cavaleri, aquí está Cavaleri, bonita para Pellicer, golazo ¡Gol! Pase Riri, pase Riri, pero qué disparo señores de Pase Riri ¿Dónde la puso? Tremendo pase, el primero que nada por arriba se ve el pase y cómo le pega al jugador un derechazo imposible para el portero 1 a 0 lo gana Unión en la Calera por ahora a Everton Domínguez, 31 minutos de compromiso 1 a 0 lo ganan Sánchez la roba Atilev le queda Pase Riri, se viene Pase Riri buscando por dentro, viene ahí cortando la jugada Sánchez arriba Saez Saez con quien, con nadie, le queda Pase Riri buscando Atilev Atilev con el balón Atilev abriendo para Gagete Gagete por banda izquierda con Atilev Atilev por el medio está Luzi Luzi con controla con Buenanote Buenanote para quien, para que vaya Callarini le queda Pélicer Pélicer, pase bonito está arriba, se va elevado se va elevado muy cerquita del ángulo derecho del portero está Ignacioli 41 de compromiso arriba nuevamente la que anda Huesene aquí está Huesene bonito pase para Sánchez que día Sánchez López la va cortando Atorga Pase Riri arriba para Pase Riri le va quedando a Gagete Gagete con el balón el balón se va a largo le va quedando a Medina Medina más atrás con Tadmi Ascioli ahí está el portero señores final, final, final final del primer tiempo que dice que Calera lo gana por ahora 1-0 a Everton no te olvides de suscribirte, darle like compartir, comentar aquí va la campanita recuerda que subimos videos prácticamente casi todos los días las fechas sirenas si o si estarán algunos partidos no hay fútbol por cosas de la vida nomás aquí está Echeverría Echeverría para Madrid atrás para Echeverría Echeverría se viene Echeverría buscando a Saez Saez Sánchez aquí aparece Sánchez más atrás con Iarzún o Iarzún arriba buscando a Saez el K está hay portero notable era un golazo era un golazo la desmedición de la defensa vamos a ver esta porque merece repetición tremendo pase la defensa como salta ahí se equivoca y Saez de primera le pegaba al arco el portero notable notable tremendo tapadón esto sigue 1-0 Madrid Madrid va al córner tiro de esquina viene el centro arriba está el cabezazo balón desviado le va quedando a Gaete Gaete buscando saliendo para Paserini Paserini solo contra el mundo entre dos jugadores atrás para Gaete Gaete buscando a Cálefer bueno escena Bonanote Bonanote bonito pase para Caberini se viene Caberini solo contra el mundo Caberini y el segundo Caberini y el segundo la vueltita fue atrás para Liusu 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 se empieza a terminar el ataque de la calera pero esto sigue se viene Freite buscando Paserini Paserini dentro del área pasaba la va robando Everton con Echeverría Echeverría pelotos a largo arriba buscando al Saez Saez que día la vuelve a recuperar la calera Atiref Peñalillo Peñalillo con el balón va abriendo para Atiref Freites Liusi se equivoca le va quedando Madrid aquí está Madrid señores se ve atendiendo Madrid juega atrás para Oyarzún Oyarzún pelotazo largo arriba para que aguante el chance a Saez el balón la recupera Calera por ahora muchos balones por arriba buscando el cabezazo de Saez ahí está Atiref 71 de compromiso Atiref se viene pisando línea Paserini Calvallo Calvallo la va cambiando todo por banda izquierda para que vaya Gaete llegó no llegó llegó señores Gaete Gaete y el centro arriba queda Paserini el cabezazo le va quedando nuevamente a Gaete Gaete otro paso otro centro está la va despejando la defensa de Everton se equivoca la va sacando nuevamente por segunda instancia Madrid Pastrán Pastrán la vuelta de Pastrán hoy Arzún pelotazo largo arriba buscando a Saez Sánchez ahí está Sánchez se viene Sánchez bonito para Saez Saez le va pegando el portero notable le va quedando el balón ahí el rebote va saliendo hasta Burriaga 4 minutos más y se acaba Freites avanza Freites por el medio está buena nota arriba buscando a Cabellini el balón se va desviado lo va a tener Everton final 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 de la previa final del simulador Calera lo gana 1 a 0 Everton hasta la próxima